¡Que los ángeles para la Habana! Yo soy un cantante, de los tiempos verdes Y canta con clave, y con sentimiento Yo canto la rumba, la juana que hay el son Hoy le dicen salsa, hay un combinación No se dejen engañar a corofer ¡Eh! ¡Sasatía de raíces! Se tocaba allá en La Habana ¡Sasatía de raíces! En el Rambi de Tropicana ¡Sasatía de raíces! Lo cantaba Rambi de Tropicana ¡Sasatía de raíces! Con el conjunto rumba a Habana ¡Sasatía de raíces! Lo tocaba la sonora ¡Sasatía de raíces! ¡Oye, no sigue tocando ahora! ¡Sasatía de raíces! Lo tocaba el Aragón ¡Sasatía de raíces! En el pueblo de Bolondrón ¡Sasatía de raíces! Tiene raíces, tiene raíces ¡Sasatía de raíces! Baila, pero báilalo como va ¡Sasatía de raíces! ¡Sasatía de raíces! Y lo tocan los bambás Santiago tiene raíces Oye que rico, que rico que va Santiago tiene raíces No me importa que me critiquen Santiago tiene raíces Con más acotes digo adelante Santiago tiene raíces Yo nunca digo que soy número uno Santiago tiene raíces Pero mentiras muchachos como yo ninguno Santiago tiene raíces Oye, pero baila la salsa cubana Santiago tiene raíces Tiene raíces que son cubanas Santiago tiene raíces Y su herencia es africana Santiago tiene raíces Casa tiene raíces Casa tiene raíces Para todos los corintales Casa tiene raíces Pero que rico, oye como dice Casa tiene raíces Lo tocaba la sonora Casa tiene raíces Lo bailaba puntillita Casa tiene raíces Y lo cantaba cacarita Casa tiene raíces Tiene raíces, tiene raíces Casa tiene raíces Oye, 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 oye como dice mamá Casa tiene raíces Paz de разделada Chao시� said Casa tiene raíces CREO Tiene raíces Todo el깁ado Y lo intentaba cacarita Cruz ¡Eh! ¡Qué tremenda choricera! 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 ¡Gracias! 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 Yo me voy para La Habana, que rico caballero baila la cubana, a mi no me importa que me critiquen, pero la salsa de Cuba tiene raíces, baila, pero baila la salsa cubana, la salsa de la raíces, y su herencia dominicana, la salsa de la raíces, y también hoy es africana, la salsa de la raíces, que me la llevo, que me la llevo, la salsa de la raíces.